Dígame, sólame, dígame el fondo, dígame el corazón, dígame el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos de tu bebé, y el corazón, en las dos Y aunque un cambio me dio, me atroximo a mí. Busco mi solo sin dejar de pensar en ti. Y hoy regresas a mi vida, y un amor me sorprende. Busco mi solo sin dejar de pensar en ti. Mis venas fueron mis alas Solo quisiera que siempre Dejamos a hablar Cuanto más de mi amor en serio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Concierto de tu aliento Lo bendito Cuando vengan en ti Cuando lloré por ti Y yo no sabía que nunca ya quedó Resultas de ser tirada Mucho más que yo Oh, 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 oh Concierto de tu aliento Sólo más de mi amor en serio Oh, 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 oh En tu puta madre Es pasada bien total Y yo te lloré por ti De tu aliento Todo lo bendito Oh, 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 oh Concierto de tu aliento ¡Verdad! Concierto de tu aliento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!